Iniciamos contándoles que pérdidas por cerca de 23 millones de dólares acumulan en los últimos 10 años los canales Gama Visión y TC Televisión. Así lo anunció este martes el gerente de la empresa de medios públicos Andrés Michelena. El funcionario indicó que se tomarán varias acciones para determinar responsabilidades y revertir la situación que viven estos medios. 23 millones de dólares en pérdidas acumuladas registran los medios de comunicación incautados Gama Visión y TC Televisión. Así lo informó Andrés Michelena, gerente general de la empresa de medios públicos, la tarde de este lunes 24 de octubre. Desde el 2008, año en que fue incautado Gama Visión, hasta el momento registra pérdidas acumuladas de 17 millones de dólares. Mientras que TC Televisión registra en este año, hasta agosto de este año, pérdidas por 6 millones de dólares. Si sumamos las pérdidas de los dos canales, tenemos cerca de 23 millones de pérdidas acumuladas. Michelena realizó un balance de las administraciones de estos medios desde su incautación. Luego de estos tres meses de trabajo, creo que hemos encontrado con una nefasta administración. Y la califico de nefasta porque en el 2008 teníamos canales públicos, perdón, canales incautados, que tenían rentabilidad. Y hoy realmente tenemos lastimosamente un canal, este canal. El canal que hoy nos está dando la bienvenida, un canal prácticamente quebrado. Las acciones mayoritarias de TC Televisión y Gama Visión pertenecen al Estado. Mientras que un paquete de acciones minoritario fue entregado a los empleados de ambas estaciones televisoras, que así lo aceptaron, alcanzando un crédito de la Corporación Financiera Nacional. Pero creo que una de las más mentiras, más graves que hemos encontrado, es el engaño que se hizo a 156 familias de docentes, de trabajadores decentes de este canal. Hay quienes se les vendió la idea de tener un canal rentable. Hay quienes se les dijo que van a ser accionistas minoritarios de un canal rentable. Y obviamente llegaron a tener una deuda que hoy suma los 7 millones de dólares. El gerente de los medios públicos también criticó el manejo del contenido editorial del canal televisivo, haciendo referencia a la transmisión del denominado enlace ciudadano, que le significó una pérdida por más de 5 millones de dólares. ¿Quiénes son los que decidieron durante 10 años tomar la pantalla de gama para sacar el enlace ciudadano? Esa pérdida, solo esa pérdida de ingreso para el canal suma cerca de 5 millones de dólares. Y supuestamente a los accionistas minoritarios de este canal se les prometió que a través de la venta de espacios publicitarios podrían generar negocios. Andrés Michelena anunció que se tomarán varias acciones para revertir la situación crítica que viven los medios de comunicación. Por eso quiero pedir públicamente al Contralor del Estado, Pablo Selly, una investigación profunda de las administraciones y los responsables de cada una de las decisiones que se tomaron en estos 10 años de gobierno. Cada centavo que ha sido mal manejado en los medios de comunicación públicos e incautados deben ser devueltos al ciudadano ecuatoriano. Asimismo recalcó que se suscribirá a un convenio entre Gamavisión y Ecuador TV para la producción conjunta de noticiarios y se trabajará en un proyecto de ley orgánica de medios públicos con el objetivo de no volver al Estado de propaganda. El funcionario anunció que a partir del 14 de noviembre en las pantallas de ambos canales saldrán al aire nuevas franjas de noticias, resultado de la alianza entre sus equipos de información. Después de esta declaración no quiero dejar de reconocer la capacidad, la valentía y el talento de todos los profesionales de comunicación, de todos los medios de comunicación, quienes no son los responsables de estas quiebras, quienes no son los responsables de la manipulación editorial que se manejaron estos 10 años, ellos son profesionales de la comunicación y juntos queremos trabajar y obviamente construir un gran medio de comunicación pública a través de la fusión de Ecuador TV y Gamavisión. Por otro lado, Michelena indicó que se encontraron irregularidades en el manejo de otros medios, como Diario El Telégrafo, que realizaba una impresión de 17 mil ejemplares diarios, de los cuales había una devolución del 65%, causando un perjuicio al Estado por 35 mil dólares mensuales. Otra afectación registrada es la compra de Diario El Tiempo de Cuenca, por 1.5 millones, la adquisición en el año 2012 de 46 sistemas de transmisión para Ecuador TV por la suma de 3 millones de dólares, y que se encuentran obsoletos en una bodega al norte de Quito sin haberlos usado. En el mes de julio del 2008, el régimen del presidente Rafael Correa ordenó la incautación de varias empresas de propiedad del grupo Isaías, entre ellas medios de comunicación. En ese entonces, el gobierno de Correa se comprometió a vender dichos bienes, acción que hasta la fecha no se ha cumplido. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, anunciara la existencia de problemas en 640 obras, funcionarios del Gabinete Ministerial realizaron un informe sobre el Estado de las mismas, y explicaron que se necesitará 956 millones de dólares para solucionar los inconvenientes. 640 obras que fueron contratadas entre 2011 y marzo de 2017 presentan problemas como dificultades para la liquidación de contratos, contratos complementarios, pagos pendientes, payas técnicas, terminaciones por mutuo acuerdo y terminaciones unilaterales. Y es un problema que debemos resolver, no podemos dejar así las obras, necesito el apoyo de todos. He pedido al equipo de gobierno que realice todas las gestiones de manera urgente. Vamos a enviar una ley que nos permita enfrentar estos inconvenientes. El Secretario Nacional de Planificación informó que después de un diagnóstico, se encontró que estas obras fueron contratadas por un valor original de 2.138 millones. Sin embargo, a la fecha se han invertido 3.975 millones. Para la culminación física y contractual de las mismas, se requieren 956 millones. Y insisto, se necesitan dos cosas fundamentalmente. Una, viabilizar el acompañamiento técnico y el control concurrente de los organismos de control. Y dos, facultar a las autoridades la suscripción de los contratos o de los convenios de pago que se requieren para poder concluir esas obras. Eso de manera excepcional y eso es indispensable con el acompañamiento de la Contraloría General del Estado y otros organismos de control para garantizar de forma corresponsable entre todas las instituciones del Estado que las obras que sean prioritarias se culminen. Por su parte, Jorge Guátez se refirió a obras del sector social que presentan inconvenientes como los hospitales Montesinaí y Regional Docente de Ambato, las unidades educativas del Milenio González Suárez y Siberia y la infraestructura para el Centro de Procesamiento de Correos del Ecuador de Guayaquil. Estos problemas no los podemos hacer solamente a través del servicio de contratación de obras, sino es que vamos a armar un equipo interinstitucional en el cual incluya a todos los ministerios relacionados a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Planificación, al Ministerio de Finanzas, al Ministerio de Salud, Educación, Cultura, etc., a todos los involucrados para ir saliendo de estos problemas lo antes posible. Porque muchas veces las obras han sido terminadas, ya están en uso, sin embargo, por pequeños detalles no se han hecho la terminación final y la entrega de la obra. En el caso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el ministro Paul Granda dijo que existen un total de 111 obras, de las cuales 58 están en ejecución, 23 presentan problemas y 30 han sido finalizadas con problemas de cierre. Entre las que tienen inconvenientes, mencionó al tramo 1 y 2 de la carretera Vilcabamba-Bellavista, el paso lateral de Loja, el anillo vial de Salcedo y el aeropuerto de Taisha. La posición del gobierno es que se concluyan estas obras, que corrijamos los errores que lamentablemente se han visto desde el punto de vista técnico, contractual, administrativo, y que resolvamos esos problemas. Las obras no son de un gobierno, las obras son del pueblo ecuatoriano, son de los ciudadanos y ciudadanas. Las autoridades han señalado que se impulsa la culminación de estas obras al 100% y que han solicitado a todas las instituciones del Estado que hagan pública la información de su competencia para así fortalecer la transparencia de los procesos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Las prefecturas del país reconocen la apertura de la Asamblea Nacional frente a su preocupación a una posible reforma del artículo 153 del Código de la Democracia. El pasado 17 de octubre, las 23 prefecturas del país entregaron al Legislativo un manifiesto de rechazo a la reforma propuesta por el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, que señalaría que estas dignidades sean electas únicamente por el sector rural. Ante esto, el titular de la Asamblea anunció que se crearían cinco comisiones para que trabajen de forma conjunta en una normativa que ponga las reglas claras a los gobiernos provinciales, municipios y juntas parroquiales. Esta medida es valorada por el prefecto de Sucumbíos, Guido Vargas, quien es parte del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPARE. Estamos ya acogiendo la propuesta del presidente José Serrano de trabajar en cinco comisiones especializadas permanentes de la Asamblea Nacional para mejorar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y otras normativas que permitan también lograr desarrollo productivo, social y también vial en las competencias que tienen los diferentes niveles de gobierno, tanto las juntas parroquiales como concurrentes que tiene con las prefecturas y también los municipios. De acuerdo a Guido Vargas, esta propuesta del CONAGOPARE es inconstitucional y busca dividir al país al pensar que en las zonas urbanas no pueden elegir a sus autoridades provinciales. Las prefecturas tenemos el carácter provincial y cuando se propone un proyecto de esta naturaleza significa que los prefectos sean electos por lo rural y los alcaldes por lo urbano. Nosotros decimos, ¿acaso el pueblo del Ecuador dividido en provincias deben ser divididos, tratados, únicamente como nobles campesinos o como nobles ciudadanos urbanos que se encuentran en el territorio, sino más bien respetar los derechos constitucionales que están actualmente representados en su artículo 11 de la Constitución de la República? De su lado, las autoridades de la CONAGOPARE sostienen que las reformas planteadas han sido socializadas con los 823 gobiernos parroquiales y se refieren a la forma de elegir a los prefectos, más no a la estructura del Estado, ni a los recursos económicos y competencia de las prefecturas. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La consulta popular cuenta con el respaldo de varios sectores del país. Este es el caso de las 23 prefecturas a nivel nacional. Uno de sus integrantes, el prefecto de Sucumbíos, Guido Vargas, aclara que este mecanismo es participativo y totalmente democrático. Más sectores del país respaldan el proceso de consulta popular propuesto por el presidente Lenín Moreno. En una entrevista para Tele Ciudadano, el prefecto de Sucumbíos, Guido Vargas, reiteró el apoyo de las autoridades de las 23 provincias del país, quienes el pasado 17 de octubre llegaron al Palacio de Carondelet para extender su reconocimiento al trabajo que lleva adelante el gobierno nacional. Decirles que las preguntas que hemos consolidado son las 7 preguntas que respaldamos todas las 23 prefecturas del Ecuador y vamos a enfrentar la campaña en cada una de las provincias para que el país aterrice con la propuesta que tiene el licenciado Lenín Moreno. Sobre la pregunta de la reelección indefinida, Guido Vargas afirmó que está atenta contra los principios democráticos de alternabilidad política, por lo que es necesario que esta medida sea revocada. Devolverle la democracia al país. Segundo, es importante también devolver la estabilidad económica, la confianza al país. Eso es lo que nos lleva a nosotros. Debemos depurar un consejo de participación ciudadana que lo propone nuestro presidente de la república, como no decir sí en la consulta popular. En este contexto, el prefecto de Sucumbíos recalcó que el respaldo por parte de todas las prefecturas del país es decisivo en todas las preguntas de la consulta, proceso que para las autoridades provinciales es totalmente participativo. Entonces vemos que existe una sintonía con el pueblo ecuatoriano y por qué podemos decir no respaldar una iniciativa muy noble del presidente constitucional de la república. De acuerdo a la última consulta realizada por Sedatos entre el 5 y el 12 de octubre, revela que al menos un 85% aprueba la consulta popular impulsada por el presidente Lenín Moreno. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Siete de la mañana con 16 minutos, una hora menos en Galápagos. Amigos, amigas televidentes, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de espacio promocional. La Tacunga es cultura, es naturaleza, es gastronomía, es patrimonio. La Tacunga es fiesta de magia, colorido y tradición. Celebra con nosotros nuestros 197 años de independencia. Hasta el 30 de noviembre, La Tacunga espera por ti. Vive la fiesta, vive La Tacunga. La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos. En sus montañas. En sus costas. En su Amazonía. O en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística. Porque su belleza está en la gente. Esta semana en Construyendo Igualdad. Abordaremos el tema salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad. Contaremos con la participación de consultores del Fondo de Población de las Naciones Unidas. No se lo pierda. Miércoles, 20 horas. Porque la discapacidad es parte de la diversidad. Construyendo Igualdad. Por Tele Ciudadano. Guayaquil. Bienvenido. Noventa y siete punto siete. Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM. Ciudadana FM. La radio de todos. La radio de todos. Guayaquileño, madera de guerrero. Muy franco, muy valiente. Jamás siente el temor. Fin de Espacio Promocional. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos que 90 días tomará la reconstrucción del puente de la Isla Santay. Esta información la dio a conocer la gobernación del Guayas. Veamos más detalles en el siguiente reportaje. La reconstrucción del puente peatonal que conduce hacia la Isla Santay, que colapsó parcialmente tras el choque de una embarcación, tomará aproximadamente 90 días. Así lo informó la gobernación del Guayas. El gobernador José Francisco Ceballos dio a conocer que la empresa Alcelsa asumirá los costos de remoción de los escombros y reconstrucción del puente, así también los respectivos estudios técnicos. El 12 de octubre pasado, una embarcación pesquera chocó contra el puente basculante que une la Isla Santay con la ciudad de Guayaquil, ocasionando que un tramo se desplomara. Según las autoridades, la embarcación, al parecer, realizó una mala maniobra, lo que ocasionó que se estrelle contra el puente. También se informó que la nave fue lanzada hacia un costado por la fuerza de la marea. El barco navegaba sin los permisos correspondientes y al momento está retenido. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Ecuador expone su riqueza y potencial minero en uno de los encuentros empresariales más importantes de América Latina. Ecuador expondrá su potencial geológico en el Maining and Investments Latin America Summit 2017, que se desarrollará en Lima, Perú. En este encuentro, empresas mineras financieras e inversionistas de todo el continente llegarán para evaluar las oportunidades y los desafíos que existen para esta industria en América Latina. Javier Córdoba, ministro de Minería del Ecuador, dará a conocer las oportunidades de inversión que ofrece el país y expondrá los avances que ha alcanzado en el sector minero durante estos últimos años. Paralelamente, mantendrá reuniones con autores claves de la región y diálogos con los titulares de distintas compañías. Esta cumbre minera es organizada por GFC Media Group en Lima y tiene la participación de más de 650 asistentes de 20 países de América Latina. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La Red de Maestros rechaza los casos de abuso sexual en instituciones del sistema educativo y afirman que estos casos no deben quedar en la impunidad. La Red de Maestros rechaza todo acto de violencia sexual y vulneración de derechos en contra de niños, niñas y adolescentes y aseguran que separarán del gremio a los docentes que incurran en estos actos. En una entrevista para Teleciudadana, Nelly Miño, rectora del Colegio 24 de Mayo e integrante de este gremio, afirmó que existe mucha preocupación por este tema y enfatizó que no se puede generalizar, pues el magisterio cuenta con buenos maestros. La Red de Maestros, en su rol de educadores, prioritariamente velará y vela por los derechos de los estudiantes. Nadie, nadie con un mínimo de capacidad ética y moral puede hacer uso de esta desgracia para sacar réditos políticos. En días pasados, la dirigencia de la Red se declaró en alerta máxima contra la violencia en las instituciones educativas. Incluso anunciaron que saldrán a las calles de ser necesario. Yo creo que la sociedad en general tendrá la suficiente claridad para no tachar al magisterio ecuatoriano con la mancha de esta gente indeseable. El magisterio ha dado muestras durante todos estos años y siempre de ser quienes formamos a nuestros jóvenes en un ambiente de cordialidad, de armonía, de entrega del maestro a nuestros chicos. El Ministerio de Educación dispuso 45 días para que sean sometidos a las pruebas psicométricas los profesores, autoridades y personal administrativo que aún no ha rendido esta evaluación. En el caso del Colegio 24 de Mayo, su rector explica que la cantidad de docentes que no han rendido esta prueba es mínima, pues llega a cinco. La mayoría de docentes ya con sus nombramientos definitivos. Esto quiere decir que ellos pasaron por todo el proceso de pruebas psicológicas, psicométricas, de conocimientos, etc. El personal mínimo que está en este momento a contrato está en el proceso del quiero ser maestro 6, que entiendo ahí tiene que superar esta prueba psicológica y de personalidad. Varias son unas acciones que se ejecutan por parte de la función ejecutiva, legislativa y judicial, quienes han puesto en marcha la Cruzada Nacional Cero Tolerancia para combatir el abuso sexual a menores de edad. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Agricultores de Huigra en la provincia de Chimborazo se benefician del Plan Tierras con la entrega de escrituras de predios para la producción de productos de la zona, de agrícolas de la zona. Como parte del proyecto Plan Tierras, el Ministerio de Agricultura y Ganadería realizó la entrega del predio tilangue de la parroquia Huigra en la provincia de Chimborazo a la Asociación de Productores y Comercializadores Agrícolas Pecuarios y Turísticos 4 de julio. Para que tengan el fortalecimiento y el desarrollo, el fomento agropecuario y en ese sentido creo que es un monto de 300 mil dólares y creo que como siempre dice nuestro compañero presidente, estamos haciendo una minga. Aquí hay un aporte desde el municipio de Alausí, hay un aporte desde el Consejo Provincial, hay un aporte incluso desde los mismos beneficiarios y como también un subsidio desde el Ministerio de Agricultura alrededor de 98 mil dólares y el resto crédito con el Ban Ecuador a 15 años plazo. Esta iniciativa forma parte del proceso de redistribución de tierras. Aquí se cumplió con la entrega formal de la escritura a la Azo Tilang que reúne a pequeños productores del sector que se agruparon con la finalidad de producir y comercializar de manera solidaria productos agrícolas de la zona. Entonces creo que son predios que están viéndose, negociando, sobre todo viendo la actitud y la vocación agrícola para que nuestros compañeros y compañeras puedan producir de la mejor manera y por supuesto nosotros como institución estamos para apoyar en eso. Manuel Pineda, presidente de la asociación, agradeció por la entrega de la escritura y manifestó que es un sueño que se hizo realidad donde se labra un futuro para sus hijos. Nosotros trabajamos a medias al partir pero ahora gracias tenemos nuestros predios para trabajar nosotros mismos ya directamente sin estar haciendo a medias ni partiendo con nadie tenemos para trabajar nuestras tierras. Con esta entrega del predio se está plasmando la política pública y es lo que se está haciendo. Amigos, amigas aquí hacemos una nueva pausa pero quédese con nosotros ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional Esta semana en Construyendo Igualdad abordaremos el tema salud sexual y reproductiva para personas con discapacidad contaremos con la participación de consultores del Fondo de Población de las Naciones Unidas no se lo pierda miércoles 20 horas porque la discapacidad es parte de la diversidad Construyendo Igualdad por Tele Ciudadano Este viaje lo podríamos contar como un cuento y empezaría como todos érase una vez en el campo donde dos amigos se juntaron para redescubrir qué hay atrás de cada historia de cada momento qué hay más allá de esas miradas que se cruzan por el camino El Ejército de La Día San Diego El Ejército La seguridad del peatón es lo más importante Elijamos siempre el camino del respeto Fin de Espacio Promocional En las noticias del mundo les contamos que los países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre las nuevas normas para los trabajadores desplazados tras una dura y maratoniana reunión de 12 horas en Luxemburgo Les contamos esta y otras noticias en el siguiente resumen Al cabo de una dura y maratoniana negociación los ministros de trabajo de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre las nuevas normas para los trabajadores desplazados El acuerdo supone que los trabajadores enviados por su empresa a otro país comunitario cobrarán lo mismo que los locales y en las mismas condiciones Además solo podrán ser considerados desplazados durante un año antes de pasar a cotizar en el país de destino Creo que hemos llegado a un compromiso equilibrado que tiene en cuenta el interés de los trabajadores y de las empresas de los diferentes sectores y profesiones Se protegen los derechos de los empleados sin interrumpir la libre circulación de servicios decía el ministro de trabajo de Estonia Uno de los grandes escollos para el acuerdo fue el transporte por carretera Por lo que a propuesta de Francia y España estos trabajadores han quedado al margen del compromiso y serán objeto de normas específicas Con estas medidas que aún debe aprobar el Parlamento Europeo se intenta poner fin a la competencia desleal generada cuando los salarios y costes laborales de los trabajadores desplazados son menores que los locales A través de las redes sociales el presidente francés Emmanuel Macron ha celebrado un acuerdo ambicioso Europa avanza, dice, más protección, menos fraudes De hecho, Francia ha sido el país que ha impulsado la reforma lo que era valido una enconada batalla con algunos países del este de Europa en particular con Polonia El presidente Xi Jinping se convirtió el martes en el dirigente chino más poderoso en 40 años El Congreso del Partido Comunista votó por unanimidad la inclusión de su nombre en los estatutos Un reconocimiento que no recibía un líder chino en el poder desde el fundador del régimen, Mao Zedong Según analistas, Xi, que el miércoles recibirá un mandato de 5 años podría mantenerse indefinidamente en el poder tras el reconocimiento Se estableció el objetivo de asegurar una victoria decisiva en la construcción de una sociedad modestamente próspera en todos los aspectos y luego embarcarse en un viaje para construir plenamente una China socialista moderna y presentar un plan general para que la gran causa del socialismo avance con las características de China y el nuevo gran proyecto de construcción del partido en la nueva era Las previsiones presentadas por Xi hasta 2050 sugieren que el partido continuará aumentando el control sobre la sociedad desvaneciendo cualquier atisbo de que la represión a los derechos humanos disminuya El Partido Comunista de China es el más grande del mundo con 89 millones de afiliados Las dos mujeres acusadas de asesinar al hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-un fueron llevadas el martes al lugar del crimen Con chalecos antibalas y un operativo que incluyó unos 200 policías las sospechosas reconstruyeron su itinerario en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur junto al juez de la causa, sus abogados y los representantes de la acusación Kim Jong-nam fue agredido en febrero con un agente neurotóxico considerado como un arma de destrucción masiva un ataque que conmocionó a la comunidad internacional y motivó una crisis diplomática entre Corea del Norte y Malasia Las acusadas, una indonesia de 25 años y una vietnamita de 29 se exponen a ser condenadas a la pena capital Ambas se declararon no culpables Corea del Sur acusó a Pyongyang de haber organizado el asesinato lo que fue desmentido por el régimen de Kim Jong-un El hermano del líder norcoreano era crítico del régimen y vivía en el exilio Una empresa francesa realizó con éxito su primera implantación de un corazón artificial fuera del país El procedimiento se realizó en el Centro Nacional de Investigación de Cirugía Cardiaca en Astana en Kazajistán aunque no se precisó la fecha Hasta ahora la empresa Karmat solo había realizado implantaciones de su corazón artificial en Francia Reanudó su ensayo clínico en mayo después de seis meses de suspensión cuando las autoridades de salud francesas exigieron nuevas garantías de seguridad después de la muerte del primer paciente 75 días después de la cirugía realizada en 2013 El estudio debe incluir alrededor de 20 pacientes con insuficiencia cardíaca biventricular avanzada para evaluar la seguridad y el rendimiento del sistema Con su corazón artificial Karmat quiere traer al menos 5 años de esperanza de vida a los pacientes considerados como enfermos terminales Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero Ciudadano Gracias a todas las personas que nos miran a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 Despedimos a nuestro compañero Esteban Arias, quien realiza la interpretación de lengua de señas Hasta pronto mis amigos, un buen día Usted está viendo Tele Ciudadana Tu voz, tu país